El tema del día de hoy es el arte prehistórico El arte prehistórico se refiere a las creaciones artísticas y sensibles del ser humano durante la prehistoria Esto es en el periodo previo al desarrollo de la escritura En esta categoría entran tanto las pinturas rupestres, el arte mobiliario y las construcciones megalíticas también llamadas como ciclopias ¿Qué te parece si vemos cada una de ellas? El arte rupestre son un conjunto de dibujos prehistóricos que han sido hallados en diversas cavernas o piedras antiguas Y son algunas de las primeras manifestaciones culturales de nuestra especie A diferencia de otras formas de arte prehistórico, las pinturas se han conservado en bastante buen estado a pesar del paso del tiempo Y esto se debe en parte a los materiales empleados ya que se encuentran resguardadas en cuevas que las protegen de la erosión y el desgaste Sobre las paredes o el techo de las cuevas, los hombres prehistóricos dibujaban o pintaban animales y escenas de caza Se cree que el principal motivo de estos dibujos es que los hombres prehistóricos atribuían un significado o una función mágica a las representaciones de sus pinturas Por ejemplo, posiblemente creían que la representación de un bisonte era una forma de propiciar su casa Las pinturas prehistóricas más reconocidas son las de la cueva de las Caux en Francia y la de la cueva de Altamira en Cantabria, España Esta última cueva es muy importante ya que se encuentra representado el bisonte encogido La importancia de esta obra es múltiple ya que se encuentra en el sitio en el cual se descubrieron las primeras pinturas de esta naturaleza Todas pertenecientes al paleolítico superior y muy bien conservadas Continuemos con el arte mobiliario o arte mueble, también llamado arte miniatura o arte portátil Y consiste en figuras y objetos decorativos tallados en hueso, cuernos de animal o piedra o en arcilla Estas figuras podían tener parentesco animal y humano Además de que estas figuras podían ser transportados con facilidad al tratarse de objetos tridimensionales y pequeños De entre las obras de arte mobiliario se encuentran las Venus Paleolíticas Estas son las primeras representaciones plásticas de la humanidad Se tratan de figuras femeninas en piedra, en bulto redondo o en relieve Que comparten características como sus exagerados atributos femeninos y su tamaño Ya que no superaban los 25 o 30 centímetros De estas estatuillas la que más destaca es la Venus de Willemfort Que posiblemente sea la más antigua y apenas tiene unos 11.5 centímetros de altura Finalmente tenemos al arte megalítico Se conoce como arte megalítico a los monumentos formados por piedras grandes y toscamente labradas Erguidas en solitario o combinadas para formar una estructura Levantadas con fines religiosos o bien como lugares de enterramiento O como monumentos conmemorativos de sucesos destacados Las construcciones megalíticas surgieron durante la edad de los metales Existen tres principales tipos de monumentos megalíticos que son los siguientes Menir Que es una piedra vertical y alargada de una sola pieza que se clava en el suelo Se le atribuye una función sepulcar, es decir, marca de un enterramiento En algunos casos llegan a tener hasta 20 metros de altura como los hallados en Bretaña Dolmen Construcción funeraria de uso colectivo formado por varias piedras verticales y una horizontal de gran tamaño Y por último tenemos el Cromledge Que son las agrupaciones megalíticas más espectaculares Forman varias agrupaciones de piedras formando hileras o círculos Y su función estaría relacionada con el culto al sol Siendo un ejemplo destacado el Stonehenge Ubicado en Salisbury, Reino Unido Hasta aquí hemos terminado el video del día de hoy Espero que les haya gustado mucho y nos vemos para la siguiente ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!